Hola. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado al café. Ah, es lo menos que puedo hacer por una admiradora. Muchas gracias también por lo de las rosas. Ni lo digas, yo sé que soy guapo, pero tú eres más de lo que yo merezco. Qué galante. Sí, me da dos cafés, por favor. ¿No has pensado formar un club de admiradoras de los guapos? La verdad es que sí, aunque me dan un poco de celos, pero si me apoyas lo hago. Claro, yo te apoyo con playeras, fotos, llaveros. Pero realmente de los guapos, no como ese traicionero de shocker, que dice que anda hablando de que me quiere hacer un tratamiento. Emilio, no te obsesiones con shocker, tú eres el realmente 2,200% guapo. Gracias. Entonces, ¿qué? ¿Soy realmente guapo? Claro, guapo, guapísimo.